Empezamos, si le parece. Eso es, sí, con este tono de voz que yo me entere, ¿sabes? Bueno, este año, con motivo de la celebración del Congreso de la Lengua Española aquí en Cádiz, está siendo bastante movido para usted. ¿Se lo esperaba? Pues mira, te voy a dar toda mi impresión. Primero, yo sé que, además me alegro por la ciudad a la que quiero, que el Congreso este año, que iba a ser el 25, como se sabe, ¿no? Pero al fallar de lo de Arequipa en Perú, porque allí está todo en un conflicto tremendo, pues se pensaron ya en Cádiz y esto se adelantó a este 23. Entonces yo me alegraba que esto se hiciera en Cádiz, porque quiero la ciudad y creo que por muchos aspectos se lo merece, y en efecto pues se adelantó y se hizo en Cádiz. Pero yo, sinceramente, con todo mi respeto, yo del Congreso no esperaba nada. Porque, bueno, los congresistas tienen su criterio y a lo mejor pues no iban a percibir que aquí un señor, un lingüista, porque eso es lo que yo me considero, un lingüista y además un dialectólogo. Por eso me he inclinado por temas como este, ¿no? Entonces yo no me lo esperaba. Lo que no me esperaba tampoco, yo creo que casi igual menos, es que se desbordaran todos estos homenajes, ¿no? Una conferencia, el primer paso lo dio la UNED. Un querido amigo que había sido alumno mío de doctorado, tal, Manolo Barea, pues montó una conferencia allí, el 17 de marzo, si mal no recuerdo, ese fue el primer paso. Pero luego parece que como contagiado, vinieron otros pasos. Entonces el siguiente fue lo que llamamos en Cádiz la plaza, el mercado, el mercado central, todo alrededor cubierto con palabras tomadas del libro. Entonces allí se celebró un acto en el que estuvieron pues varias televisiones, radio y tal, y de ahí se fue suscitando cada vez más interés. De ahí se pasó a que hubieran rótulos por toda la ciudad, los balcones, tal, palabras, ¿no? Luego, aquí se contagió este barrio de Segunda Aguada, que me quieren mucho, hasta el extremo de que me han dedicado hace ya tres años una plaza, la plaza principal que no tenía nombre, Plaza Profesor Pedro Payán. Y luego ya vinieron otras celebraciones, hasta culminar las banderas en la viña, que es donde estuvo presente tanta gente después de años sin vernos, estuvo la querida Vale Queiroz, que parece que fue la que te dio este teléfono, ¿no? Y además esta mujer, la mujer de, como saben, lo de Carlos Mariscal, que con Carlos Mariscal, cuando estaba en el ayuntamiento que presidía Carlos Díaz, un hombre honestísimo, la verdad que, no sé, me parece que su propia gente, además esto ni es políticamente correcto, pero su propia gente no supieron valorar a este hombre, su honestidad, su dedicación a Cádiz. Yo cuando veo las cosas que ha dejado este hombre, pues la verdad que sigo recordándolo, y miren que después ha venido una mujer que yo admiro también mucho, por la labor que ha hecho por Cádiz, y de vez en cuando hablamos, y ella me estima bastante, sin coveo, sino que yo lo que pienso detrás de una persona con una filiación política es su entrega, su deseo de servir, que puede a veces ser más acertado o menos, pero tal. Entonces, además de Amalia, que no tengo el gran recuerdo, que me hizo una corbata con palabras de Cádiz, ahí la tengo que estar en cualquier momento ya. Entonces, yo no me esperaba todo esto, la verdad, pero lo curioso es que tu misma presencia aquí en esta casa, que es la tuya, pues está significando que todavía hay un interés por este tema, y tengo pendiente, pues, en la Feria del Libro, tampoco no te lo sabes, el 8 de julio hay una cita, porque me van a hacer allí un homenaje. Detrás de estos homenajes muchas veces hay alumnos, alumnos queridos, que siguen queriéndome, y que, bueno, pues, ellos creen, porque yo sinceramente no sé hasta dónde llegue a mis merecimientos, pero yo en la enseñanza me he volcado. Así que recibo la alegría de alumnos, comprende que hoy que ve que bien lo pasábamos. Yo creo que para eso es el mayor, mayor pago que puede recibir un profesor. Ahora, yo es que he procurado darme las cosas, darme. Entonces yo nunca esperaba esto, entonces muchas veces estaba, yo lo decía, estoy abrumado, conmovido, ¿no? Porque el 8 de julio tengo eso. El otro día, con mi querida prima Paqui, estuve visitando el Museo de las Cortes, que es el Museo Municipal de aquí, que lo dedicaron las Cortes, porque lo hizo Cayetano del Toro al cumplirse el primer centenario de las Cortes. Bueno, pues, se llama así, allí hay una maqueta preciosa. Bueno, pues, se enteró la directora Fátima y ya me recibió y me dice, pues nosotros no, no, que yo iba como un militante más, yo no presumo de nada porque tampoco lo cargó, ¿no? Entonces, mira, pues, ahora estamos esperando que se constituya la nueva corporación para que yo vaya allí, firme en el libro de honor, me haga una fotografía y es que a veces ni me lo creo, ¿no? Y así van surgiendo cosas. Ah, bueno, el próximo viernes, mañana a las 7 de la tarde, viene otro Santiago, como te decía, Santiago Moreno, también alumno mío, que fue el que en las banderas pues hizo un elogio de mi persona. De modo que, dice algún amigo mío, el Congreso se ha ido. Y los congresistas. Pero tú sigues aquí. Bromea por su cariño. De modo que esta es la sorpresa y lo que yo todavía, pues, tu misma presencia o equipo también me sorprende, la verdad. De modo que esa es el primer sorpresa y alegría, claro, y agradecimiento. Vamos a hablar sobre el habla de Cádiz, ¿no? Cuando se dice que el habla de Cádiz está compuesta de vulgarismos, ¿eso es solo una definición meramente académica? ¿O tiene también un tinte peyorativo que va más allá de su carácter académico? Pero, ahora te pregunto, tú has dicho que consideran vulgarismo, una colección de vulgarismo, y lo dice la academia, un académico, ¿quién lo dice? No, yo he escuchado alguna voz, he leído alguna voz durante el Congreso. Yo es que al Congreso no me he enterado de lo que... Sé que algunas personas fueron al Congreso, y no por adhesión a mi persona, y quedaron un tanto defraudadas, ¿sabes? No con todo respeto, ¿eh? Porque, además, yo precisamente a la persona que le debo más en este terreno, no hace mucho falleció, el de Gregorio Salvador, al que le debo todo lo que yo sé de dialectología, todo se lo debo a él, porque en la querida Universidad de la Luna, yo estaba entonces en Tenerife, en que pasé 14 años, desde que fue a hacer la mili, en Tenerife, una tierra, para mí, vamos, adorable, de gente buena, generosa, de todo. Para ir a la laguna, yo ya un poco tardíamente, porque un niño modesto del barrio La Viña, yo no había hecho una carrera, pero mi inquietud me llevó, digo, pues ahora llega el momento de hacer la carrera. Yo trabajaba en tráfico, hacía radio, en la emisora Radio Club Tenerife, aquí había estado en Radio Juventud, que también aprendí mucho. Entonces, una de las asignaturas de este hombre hacía crítica literaria, era entonces el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y una de sus asignaturas era dialectología. Y ahí, naturalmente, hizo el recorrido por todas las variantes dialectales de España, allí lo conocí. Pero él, que era de un pueblo de Granada, que había con el gran maestro dialectólogo, Manuel Alvar, había hecho el ALEA, ALEA sobre la denominación de aula lingüístico etnográfico de Andalucía, que lo hicieron por toda Andalucía, de modo que él, con Manuel Alvar como director, había elaborado ese aula lingüístico, estuvo también en esta provincia, en Talifa y algún pueblo más. Entonces aprendí todo esto, me contagió ese amor a la dialectología. Si yo hubiera seguido en Tenerife, lo mejor hubiera acogido alguna población, o la misma capital, Santa Cruz, donde vivía yo, mi recorrido era Santa Cruz, de ir a nueve kilómetros a la laguna, a la universidad. Pues me contagió eso. Entonces eso se quedó ahí, digamos, nunca mejor dicho, soterrado. Y cuando ya tuve interés, volví a Cádiz, que ya lo deseaba, pues llegó un momento que yo me planteé, incluso ya yendo a la escuela de maestría industrial. Ahí fue mi primera etapa docente. Ya luego ya entré en la facultad y ahí he estado hasta que me he jubilado a los 70. Porque a los 65 podía haberme ido, pero yo me encontraba en plenitud todavía. Luego ya, digamos, la decadencia, todas estas cosas han venido luego. Por eso ya yo echo de menos a Pepe y mi mujer. No solo por compañera, amiga, sino porque terminó actuando como madre. Ella me ayudaba en todo, me he hecho todo, porque mis dificultades fueron creciendo. Entonces, cuando vine a Cádiz, ya estaba instalado ya en la escuela de maestría industrial, allí en el Corralón de la Buena Viña, me planteé, bueno, yo tengo esos conocimientos, ¿qué podría yo hacer? Ya estaba ejerciendo la docencia. Hombre, yo podría aplicar todo eso que conozco de dialectología a esta ciudad que quiero. Y entonces, ahí subió todo el recuerdo, anecdóticamente, que los propios alumnos sabían ya de mi interés y de pronto venía, don Pedro, profesor, que aquí le traigo una palabrita. Y bueno, pues ya empecé ahí a recoger materiales. Luego hice unas entrevistas grabadas con las que hice mi tesis El Español, El Español Hablado en Cádiz, que me la dirigió Gregorio Salvador, con el que ya he tenido una relación hasta que ha fallecido ahora. De modo que ya estaba yo ligado con la dialectología como asignatura y disciplina lingüística, pero sobre todo, en este caso, por este Cádiz. ¿Digo que podría ser? Pues claro, mi primer trabajo fue estudio lingüístico del barrio de la Viña, que él me lo dirigió otro gran profesor, he tenido suerte, Vidal Lamiqui, que entonces el Cádiz dependía de la Universidad de Sevilla, era un colegio universitario, ahí pues todavía yo no ejercía, pero yo tenía interés por hacer un trabajo. Lo primero fue la Viña, la Viña que fue luego, claro, prácticamente un barrio popular, tan carismático, como dicen todos, de la ciudad de Cádiz, pues esa fue la base. Entonces, pues nada, ahí empecé ya a trabajar, luego para la tesis hice entrevistas a un montón de personas, según la edad, según la cultura, según su barrio, muy completa. Fue un trabajo arduo, que mereció naturalmente, pues no, todas las mejores cosas, y él me puso, un honor para mí, un prólogo, en el que destacaba mi enorme gaditanía, ¿no? Es verdad, es verdad, ¿no? Pues además, quien lógicamente no debe amar y querer a la ciudad donde ahora vive, donde ha nacido y todas estas cosas, pues es así, creo que es lógico. Por eso a veces me extraña que haya gente que vienen de fuera, que han sido alcalde de fuera, y terminan queriendo más a la ciudad que un gaditan o que ha nacido aquí, porque puede ser uno, creo que Antonio Borgo decía, uno no es de dónde, él que con Carlos Cana nos dedicó esa preciosa habanera, pues se sentían enamorados de Cádiz, de modo que podían terminar siendo más, más esto de Cádiz que una persona que hubiera nacido así. Perdona que te interrumpa, porque no sé si me estoy extendiendo. Que hable lo que quiera. ¿Eh? Que hable lo que quiera. Ah, muchas gracias, porque siempre en estas cosas hay un esto, un momento que ya hemos acabado y tenemos, gracias, gracias. Y si esto, pues ya ves, es fácil decirme, porque vamos, yo es para, ya que has venido y me hace unas preguntas por contestar. Total, que ya situado en esto, pues no, pues el libro, la primera edición se presentó en el año 1983 en el Casino Gaditano y recuerdo que estuvo allí presente de tanta buena gente, el querido y recordado Fernando Quiñones en el Casino Gaditano. Y en la puerta me dijo, fue una profecía, un vaticino importante, dice, mira, este libro que tú has presentado hoy aquí, tú vas a ser mayor sitio con un bastón y el libro seguirá siendo importante, vendido y valorado. Oye, pues creo que Fernando Quiñones, querido amigo, va camino de no equivocarse. Total, que entonces el año 83, que yo recuerdo antes, fui a la caja de ahorro de Cádiz entonces, no hubo ni caja ni nada, y el que se encargaba de las publicaciones, pues antes de entrar luego al que terminó publicándolo la primera y varias, hasta la cuarta, la cuarta inclusive. Pues un señor que llevaba publicaciones en la caja de ahorro de Cádiz y digo, yo tengo este proyecto, ¿cómo podría? El hombre miró así y dice, esto no se puede hacer. Hombre, ¿por qué? Hombre, ¿y qué le pasa? No, un estudio como este, la verdad, pero puso una cara de desagrado, quiero decir, al hilo de los vulgarismos, me dice, se va a publicar esta, vamos a decir una cosa fea, ¿no? Malsonante, se va a publicar esto, bueno, pues entonces yo me desalenté un poco, me lo digo, pero entonces me hicieron un miembro de la cátedra municipal Adolfo de Castro, incluso llegué a ser hasta, en algún momento hasta el presidente de la parte de literatura, bueno, pero otros compañeros pues dijeron, hombre, pues esto merece la pena, que había que hacer alguna actividad cultural, en este caso de literatura, otro eran de historia, de patrimonio artístico, bueno, esto lo vamos a publicar, y en efecto, la cátedra de Adolfo de Castro publicó cuatro ediciones, y se estaba notando que el éxito ya cundía, pero llegó un momento que claro, las cosas cambiaron, ya, pues bueno, tal, que entonces ellos mismos me dijeron, mira, pues hemos hablado con Cuoro, y es a partir de la, de la, de la, de la sexta, porque la quinta todavía estaba Joséfina Junquera, de concejal de, de cultura, hizo una edición maravillosa, fue la quinta, pero todavía era del ayuntamiento de Cádiz, ya no la cátedra, entonces la sexta ya empezó Cuoro, la sexta, la séptima, la octava, y ahora ha hecho de cara al congreso que se lo pidió el ayuntamiento, una edición, dos, ha habido una y otra, mil y mil ejemplares, que son las que han entregado, pues a los que asistieron al congreso, que si tú no la tienes, pues yo cojo un ejemplar y te lo dedico con mucho, ¿lo tienes? ¿A qué? Eso lo hablamos después. Exacto, y tanto, eso ya es otro tema. ¿Cuáles son las razones del éxito de este libro? Según su opinión. El éxito de este libro, primero, ¿por qué? Primero, primero que, por eso te digo que me ha hecho que los vulgarismos, primero, ¿qué entienden? Ser académico, ser el presidente, a mí me da igual en este momento, ¿qué se entiende por vulgarismo? ¿Qué se entiende? El habla baja de la gente, los vulgar y tal, pues se equivocan rotundamente, lo dice Pedro Payán muy modestamente, porque verdaderamente eso significa, tengan en cuenta que Y. Salvador se quejaba alguna vez, falleció hace poco y ya lo hicieron académicos de la Academia de la Lengua Española, Academia Española. Lo de la Lengua se lo hemos puesto después porque ha sido la primera academia que ha habido en España, vino desde Francia y vino con el primer Borbón porque en Francia otro país que tiene una academia, otros no tienen academia. Bueno, pues totalmente que, bueno, pues se estableció esto aquí y la academia pues ha estado mucho tiempo formada por gente que no eran lingüistas. y creo que de Salvador me lo decía y dice, a ver, y ya los últimos años ya ha habido varios, se han incorporado, el propio Manuel Alvar, él y otros se han incorporado, pues ya la academia tiene ahora en algún momento por lo menos con pocos miembros que sean lingüistas. Si hablamos de la lengua pues pueden estar hasta químicos en la academia y en efecto hay gente que no son lingüistas, la mayoría son gente de las letras importantes que han escrito novelas primorosas pero lingüistas no son. Entonces las cosas las ven, pienso así de otra manera. Entonces, el vulgarismo, vulgar, la gente del pueblo y por tanto la gente del pueblo no es de élite. Pues me hicieron una entrevista del periódico El Mundo me extrañó un periódico nacional también, no eran todos de esta zona del sur y donde ahí pusieron un titular que les agradó mucho. La élite no entenderá nunca esta manera de hacer un estudio sobre esto, no lo entenderá nunca y ese título tan rotundo lo pusieron de título de estos reportajes y es verdad. Yo sin embargo tengo la fortuna de haber estado con maestros que me han contagiado ese amor y además me alegro mucho de haber hecho un trabajo como este y no haber estado en este mismo despacho haciendo un estudio sobre el adjetivo, el sustantivo, otras cosas y yo permanece aquí lejos de la gente en una, vamos, muy elevado en el altar, ¿no? No, me alegra y ahora hasta me emociona haber hecho un trabajo para la gente y con la gente. La dedicatoria que pongo yo en todas las ediciones de la primera que además ha tenido siempre un prólogo de categoría de un buen amigo compañero José Antonio Hernández donde ya ponen ese prólogo él que también un profesor de categoría ponía ahí todas las fases por las que se ha elaborado ese libro y ella hablaba de el hombre es la palabra y la palabra y la palabra es vida y la palabra si hace falta es de la calle no es de una cosa académica y muy elevada donde el pueblo se queda ahí no, es así y ahora lo digo hasta con emoción me alegra además que vaya teniendo éxito más que porque yo tenga éxito sino porque verdaderamente estoy hablando de una manera muy expansionada de verdad pero me ha venido hoy en un momento que bueno porque siempre las entrevistas han sido muy muy someras y usted que como el éxito tal hoy pues es que me estoy saliendo de porque veo una cosa más asequible yo siempre hablo con verdad pero lo veo me expansión me estoy expansilando más porque te he dicho antes si llega un momento que hay que cortar pues se corta y ya está yo me quedo bien entonces pues no me agrada de que se hable de vulgarismo no, no, no en todo caso habría que decir si ustedes consideran que son vulgarismo yo Pedro Payán y gente muy importante los eleva hasta la altura diciendo que de vulgarismo nada la lengua española tiene 19 elementos consonánticos ¿verdad? bueno en este caso no solo Cade lo reduce a 17 ¿y qué ha hecho? ¿es un vulgarismo esto? ¿se han cargado la lengua? ¿se equivocan? no, eso no ha ocurrido seguimos comunicándonos con 17 mira, ayer tarde yo escucho una emisora que bueno le he cogido cierto afecto a Radio María y transmitieron una misa desde Melilla bueno qué alegría me dio que el celebrante en vez de decir con vosotros dijera con ustedes y que aspirara y que se sea de Melilla y se seara en otra ocasión he escuchado de mi querida tierra en Tenerife igual el ustedes no vosotros el señor esté con ustedes pero es que Juan Pablo II cuando fue a Cuba y lo hizo luego en Granada se enteró de eso y siempre decían Cuba en las celebraciones con ustedes no con vosotros que es correcto cuidado es la norma hasta irrespetable pero que no nos diga que como dicen con ustedes se cargan todos no nos cargamos nada ni nos comemos nada que los mismos hablan de andaluces dicen es que nos comemos mentira tenemos cosas muy buenas en la gastrología para comerla eso no es es para reírse pero es así entonces me pregunta de vez en cuando y así esto es más dialogante hombre si no para que estoy lanzando un discurso le preguntaba por qué cree que se ha vendido tanto su libro porque la gente se sienten ahí sienten que su manera y además me lo dice su manera de hablar cuando han visto los rótulos en la plaza en los barcones tal han sentido que se han sentido reflejados de modo que al final no solo el trabajo del profesor Payán es que verdaderamente se están viendo es como si hubiera un retrato y además la gente me ha dicho oye tiene usted razón así hablamos y que alguien se haya desprendido delitismo y tonterías vanas para dedicarse y poner atención en eso la gente lo valora y lo agradece es más mucha gente viene de fuera y si antes se llevaban de las tiendas que me lo han confesado una tacita de plata ahora generalmente no digo que se estorbe puedes llevarla también encantado pero se llevan este libro ha habido una librería que de cara al carnaval en la calle como tenía el escaparate lleno del libro para que ustedes entiendan las letras del carnaval cosas pintores técnicas para estar en varias entrevistas entonces la gente se ha sentido reflejada y te digo la dedicatoria a todos los gaditanos no a los que me entienden o no me entienden a todos los gaditanos mi admiración mi admiración como investigador y el cariño y agradecimiento de a todos mis paisanos más o menos lo digo yo totalmente porque yo sé de otros libros similares que se han publicado en otro sitio y no ha tenido tanto éxito en la misma cercana a Sevilla Pedro Carbonero un buen amigo editó la verdad que era un libro más cortito no prestó atención a tantas cosas más bien se inclinó por la fonética que por la parte léxica el mío tiene la fonética la fonética está más extendida en el español hablado en Cádiz ahí ya es un estudio riguroso el otro es más divulgativo pero como dice mi querido en el prólogo Antonio Hernández no es menos riguroso es divulgativo que todo el mundo acceda a él pero al mismo tiempo es riguroso tú ves una palabra definida que no es fácil y a continuación las fuentes en las que me he apoyado cuando no he tenido fuentes escritas ha sido porque lo he oído a veces está uno va tomando una cerveza con alguien y en una servilleta a mí me ha escrito una palabra porque en aquel momento la percibía y estaba en su sitio de modo que yo encantado en haber aportado a esta ciudad este trabajito pero además en pocos sitios ha sido también acogido un trabajo como este como aquí en Cádiz ocho ediciones dos ediciones extraordinarias y esto sigue la última liquidación que me hizo Coro que yo creía que esto ya apenas quedaba me llevó una sorpresa grande tantos ejemplares que seguían la verdad que no tengo más que motivo de satisfacción de haber regalado a esta ciudad mía y a mis paisanos un trabajo sencillo pero un trabajo donde la gente se siente reflejada esa es mi intención permítame preguntarle en el prólogo en la introducción de la octava edición que es del año 2013 hace 10 años escribió usted que los gaditanos nos avergonzamos y acomplejamos por nuestro por nuestro modo de hablar ¿cree usted que eso ha cambiado? yo creo que puede ir cambiando poco a poco mira yo estuve en el equipo que ahí tengo el taller del habla el equipo de cultura andaluza porque claro yo he trabajado del habla de Cádiz pero yo también he hecho muchas cosas de las hablas en plural digo las hablas y lo decimos los lingüistas porque ese trabajo con cultura andaluza pues se le puso el título el habla andaluza pero no y tú y cualquiera somos conscientes de que no hay una sola habla hombre en general yo las puedo organizar y digo esto es hay rasgos comunes para toda Andalucía pero luego notamos algunos rasgos que no es lo mismo de un sector de Andalucía que de otros por ejemplo la Andalucía Oriental Granada Córdoba también Córdoba Granada Jaén hasta el Merida ese sector Málaga también un poco pero no del todo abre las vocales Córdoba eso para nosotros es insólito eso no nosotros las vocales redondas y perfectas las podemos prolongar alargar tal pero no las vocales son tal como son ellos sin embargo tienen ese rasgo hay sectores en los que predomina el ceceo Cali Sevilla y Huelva Huelva un poquito menos pero también somos seseantes en el caso aquí la provincia no es lo mismo que la provincia de Sevilla es seseante la capital los pueblos de alrededor son seseantes hay una obra de los quinteros sangre gorda donde aparece candelita vaya nombre que le pusieron los quinteros porque candelita era vamos fogosa hasta el extremo y el novio el aspirante a ser novio Santiago perdón se llama así no tengo la culpa pues era la sangre gorda candelita era ceceante porque era de Sevilla capital van a ir a recoger los quinteros sin embargo el Santiago sangre gorda era ceceante la otra es que no lo no lo pero hombre lo queríamos remover no por el ceceo no no sino por la vamos tranquilito no entonces pues Andalucía está dividida en tres sectores en cuanto a a la S o Z seseante y seseante y sobre todo Cádiz el triángulo lo podemos organizar como que pasa también como en la génesis del flamenco Cádiz Sevilla y Huelva ese triángulo ya los demás o son con vocales abiertas o hay un sector el que menos quizás ceceante el que menos pero también entonces hay que hablar de las hablas andaluzas y a la hora del léxico igual yo veo un programa por la tarde y aparezco estas son palabras de Málaga de esta son otras lo que pasa que algunas veces las palabras también vuelan y viajan y se van de un sitio a otro yo estoy escuchando varias veces y el origen ha sido Cádiz más perdido que el barco Larro bueno pues yo he escuchado el más perdido del barco Larro todo el mundo se lo ha apoderado pero algunas veces se lo ha apoderado gente que no ha visto un barco en su vida que las palabras transmigran van a otro sitio lo que pasa que el origen ¿de dónde vino esto? ah pues yo no sé pero el origen de eso es en Cádiz el año creo que en mil tengo la cita hasta en el libro correcta el año 1956 un barco llamado Alcatraz al llegar al muelle que como llamamos en Cádiz al puerto como sabéis el muelle entonces tenemos que hay anécdota en este sentido un señor que coge el taxi lléveme usted al puerto pensando en el muelle y el taxista que sigue para adelante oiga pero si el puerto ahí ah hombre que eso es el muelle hombre claro total que todo el mundo bueno pues aquí el Alcatraz año 1956 1956 recogido por el diario donde yo lo he cogido y bueno la mercancía que se llevaba pues muy esponjosa pues bueno se perdió y el barco casi se hundió entonces hubo que salvarlo todo eso pues entonces ¿qué fue? más perdido que el barco larró claro que detrás de esto que hay ya ha llegado a lo imposible más perdido ya no puede ser pues esas presiones que podría ser un vulgarismo es una creación lingüística magnífica de modo que no solo las palabras sino las frases también y ya no quiero hablar de las que ya han entrado en la academia como Cusi Paraíso Liberal este Liberal ahora que se lo apuntan cualquiera Liberal nació en el ambiente de las cortes como un perentero yo no puedo además me pone un poquito así cuando se habla de vulgarismo ¿qué se entiende por vulgarismo? que dentro de lo que se habla puede haber algún vulgarismo no digo que no pero no se sustituye tenemos la la E y E que me cuesta pronunciarla y la Y son dos consonantes ¿no? ah no carajo ustedes ¿cómo lo van a arreglar si se cargan una? no se olvida del ingenio del hablante gaditano y andaluz general entonces ¿qué hacemos? pues ya no decimos pollo ah ¿y qué hacen ustedes con el animalito del kiriquí? no 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 pasa nada es será pollo ah pero el otro ¿y ahora cómo? el otro es un pollete y ya está lo hemos arreglado y así te podía citar centenares de ejemplos no 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 hay vulgarismo no hay bueno pues me parece que va la cosa ¿no? esto va a dar para varios días ¿no? le insisto en la pregunta tú pregúntame a mí si no me lanzo yo ¿no? ¿usted cree que seguimos acomplejados? ah era la pregunta sí bueno pues dentro del equipo de cultura andaluza me pusieron ya como un mote el marqués del infundado complejo porque de eso hablaba yo sobre todo el infundado esto lo he dicho por toda Andalucía porque no es solo gadital como sabes el andaluz general y luego desde fuera también han colaborado y nosotros pues lo hemos aguantado de que al final los que hablan el andaluz pues ya lo sabemos son las criadas la gente que no no con todo respeto pero que la gente que no significa ¿no? una persona incluso los propios actores andaluces han tenido que pasar a hablar el castellano más correcto que sepamos yo creo que hasta se pasaba ¿no? porque en Andaluz no lo admitían en ninguna parte o por lo menos ellos se sentían que no podían ¿no? eso es un complejo infundado porque al final lo que importa que es la lengua es comunicarse ¿no? entonces si tú te comunicas y se entiende y el que no quiere entender es porque no quiere entender dice el Manu Sánchez en su programa de los sábados dice el que no entienda pego para él naturalmente ¿no? entonces no tiene por eso yo le llamaba infundado y así por toda Andalucía que recorrimos era uno de los temas hacía una descripción de lo que iba a recoger luego en el libro taller 15 pero realmente el infundado complejo sin sentido ¿eh? hay una intención política también ¿no? hombre 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 sí la intención política se introduce en todos los campos ¿eh? en todos los campos y si puede introducirse en un campo ya tremendo como es la educación y la enseñanza ahí ya hemos topado ¿no? no todo es injusto como es injusto que realmente la propia Andalucía en general tenga unas características tan propias en todas sus cosas en su arte en todo y no se valore lo suficiente ya es una cuestión de los demás que quieran valorarnos todo y ahora mismo y ahora mismo estamos viendo reparto de cosas y se dan más cosas y no quiero entrar en este tema porque ni tengo autoridad pero si hay cosas que me indignan a los como los niños que atravieso los niños que patalean y hay que concederles para que se callen ¿no? pues eso está pasando en España también patalean pero Andalucía no patalea nunca de modo que mira pues si están conformes y adelante de modo que he explicado lo infundado que es infundado no tiene sentido sigue preguntando si no esto es una conferencia ¿sabes? hablando de educación de un tiempo de unos años a esta parte se le está dando menos valor a las disciplinas humanísticas en favor de las disciplinas humanísticas no hable de eso porque ¿qué opinión tienes de eso? puedo terminar y ya esto es otro tema a mí me indigna mucho además se quiere hacer una renovación de la historia y de las humanidades tú lo has dicho se ve que lo siente de cerca las humanidades a cargárselas si se puede ahí nada de modo que el Platón el otro anda hay que eliminar lo que son las señor si en Grecia como luego en Roma más en Grecia todavía esa era la cultura de eso hemos recibido todo a mí que me importa a lo menos si era a mí era un concepto que fíjate tantos años antes de Cristo ¿qué concepto era eso? el tío machismo hay que quitarlo del medio ¿qué es eso? entonces me imagino que ese concepto ni existía ¿no? se ha puesto muy en marcha últimamente ¿será una necesidad? lo digo que no necesidad quitar ese machismo eliminarlo ¿no? pero no de modo que no todo ese ataque a las humanidades ¿qué pasa? que las humanidades pueden estorbar ¿sabes? la gente es mejor que siga analfabeta y que se le pueda manejar me ha ido a otro tema que es lateral a esto del habla y de lo lingüístico bueno y me hablaba ya para terminar me habló usted y más vale Santiago Santiago que va a tener ahí para varios programas vamos me hablaba usted al principio de que para la feria del libro del mes que viene si el 8 de julio y me van a hacer un homenaje que me ha sorprendido también pero bueno teniendo en cuenta la cantidad de libros que han vendido los libreros de Cádiz de su obra me parece que era una cosa justa pues sí yo mira yo no quiero dejar aparcada mi no sé si se llama modestia no sé humildad modestia yo no sé yo no sé desde mi nacimiento en el barrio de la viña un sitio más que modesto yo parece que me han puesto un sello encima y yo no creo que trabajo hago lo que puedo me satisfacen me satisfacen los homenajes pero yo y creo que la gente y me lo han dicho aquí en el propio barrio su presidente y la asociación que me quieren mucho yo no yo no puedo cambiar yo no agradezco todo ahora yo no 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 me lo creo sinceramente yo agradezco todo iré de mil amor ahí tuviera que ver ha sido un antiguo alumno que el que se ha encargado este año es de los que organizan la Feria del Libro en el Valorarte de la Candelaria y ha pensado en esto y me llamó un día para darme esa satisfacción y me decía lo mismo siempre todo el mundo se lo merece eso pues sí lo agradezco ¿no? y me da satisfacción pero yo no además no quiero cambiar yo no quiero ser un tío importante además yo creo que la gente me valora pero lo que valoran más también es verme buena gente que digamos en gaditanos buena gente que yo no hablo con todo el mundo ahora que estoy pasando mis peores etapas de dolor y de tal pues yo no me encierro aquí hablo con todo el mundo todo en el tema que les gusta que les esto y tal bueno pues he ido ya quizás de los más emotivos ¿sabes? pero bueno así soy yo de modo que Santiago Santiago se lleva para su periódico pues muchas gracias ¿sabes que te dije del primer día? no es que es un periódico modesto y te dije con cariño pues si es modesto más todavía ¿y eso qué es? porque así lo siento yo yo no quiero apuntarme nada pero sí siento esa y vivo esa modestia pues yo un periódico y tal hombre aquí vino la televisión española la uno y hice un reportaje y estuvo el día de la plaza con todos los letreros allí y luego y onda a Cádiz todo el mundo me ha hecho entrevistas esto ha sido un desfile de cosas uno en la calle otro que han venido aquí yo qué sé tres telas telas yo agradecido satisfecho y aquí estoy a la disposición ya está muchas gracias a ustedes por su atención a ustedes y mi saludo a todos los que lo van a seguir por este medio